Ya comenzó el Black Friday en Aliexpress y te voy a enseñar cómo conseguir el menor precio posible en cualquiera de sus productos. Por ejemplo, este celular Oscar Tiger 12 tiene 24 GB de memoria RAM, un almacenamiento de 256 GB, una cámara de 64 MP y muchas otras características por este precio de tan solo $1,500. You're not the boss of me now, you're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now, 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 and you're not so big. Life is unfair. Tenemos aquí el nuevo Oscar Tiger 12, que es un celular de gama media alta que tiene un precio muy económico de un celular de gama baja. Vamos a abrirlo para que puedan ver. Mientras se enciende vamos a ver la caja, porque aquí tenemos todas las características principales de este teléfono. Podemos ver que tiene una interfaz Android 13, una pantalla de 6.78 pulgadas con resolución Full HD Plus, una memoria RAM de 12 GB físicos más 12 GB virtuales, una batería de 5.000 mAh y una cámara trasera de 64 MP. Viene con su funda como es costumbre en esta marca Oscalo Blackview. Obviamente viene con su manual o instructivo. Tenemos un cable de carga tipo USB-C en ambos extremos. Y nos incluye un cargador de carga rápida de 33 watts. Vamos a comenzar entonces con la revisión de este teléfono y vamos a utilizar esta aplicación llamada Device Check Pro. Si nos vamos al apartado de hardware podemos ver que tiene un procesador Mediatek Helio G99, que es un procesador de la línea Gamer de esta marca Mediatek. Está compuesto por 8 núcleos, 6 Cortex-A55 y 2 Cortex-A76. Un tamaño de los semiconductores de 6 nanómetros y con una frecuencia de 2200 MHz o 2.2 GHz. Tiene una GPU Mali-G57 que es una GPU de prácticamente 1 GB. Y esto es lo que hace que este procesador sea bastante bueno para jugar algunos juegos. A pesar de que es un procesador de gama media-baja, vamos a poder jugar perfectamente a la mayoría de videojuegos gracias a esta GPU de prácticamente 1 GB. E inclusive vamos a poder jugar Fortnite en este teléfono. Tiene una pantalla con una resolución 2.4K con una densidad de 480 DPI. Pero lo mejor de esta pantalla es que tiene una tasa de refresco o tasa de actualización de 120 Hz. Tiene una excelente pantalla por este precio tan bajo de tan solo 1.500 pesos. Una memoria RAM de 12 GB físicas y 12 GB virtuales. Un almacenamiento de 256 GB. Y muchas otras características básicas de cualquier otro teléfono. En el apartado de sistema podemos ver que tiene un sistema operativo Android 13 que es el último sistema operativo que se ha lanzado hasta el momento. Si nos vamos al apartado de batería, vemos que cuenta con una capacidad de 5000 mAh, que es la capacidad que tiene prácticamente cualquier otro celular. Entonces tenemos una capacidad bastante estándar, pero que nos va a durar suficiente. Y además si se nos agota la batería, tenemos un cargador de carga rápida de 33 watts para poder cargar este teléfono en muy poco tiempo. En el apartado de cámaras podemos ver que tiene una cámara trasera de 16 megapíxeles, una cámara frontal de 13 megapíxeles y una cámara secundaria trasera de 16 megapíxeles también. Aunque al parecer la información que nos muestra esta aplicación en cuestión de cámaras está un poco errónea, ya que aquí nos indican que tiene una cámara de 64 megapíxeles. Además de que cuenta con inteligencia artificial al momento de tomar fotos o capturar video. Cuenta con un flash y únicamente dos cámaras, que es una cámara principal y una cámara macro que también sirve para dar profundidad y desenfoque. Lamentablemente no cuenta con estabilización óptica de imagen y obviamente tampoco tiene estabilización mecánica. Y esto es bastante notorio al momento de tomar video, ya que sí se nota demasiado el movimiento. A pesar de que no cuenta con estabilización, tiene una cámara muy buena y más por este precio. Vamos a revisar ahora qué tal nos funciona para jugar videojuegos y vamos a empezar con el más pesado o potente y obviamente estoy hablando de Fortnite. Para esto vamos a estrenar este gamepad que compré en la tienda de Coppel, que me costó únicamente 100 pesitos. Les recomiendo mucho este gamepad ya que se encuentra en liquidación y cuenta con dos ventiladores en la parte de atrás para mantener a buena temperatura nuestro teléfono y que no se nos caliente y que podamos jugar de manera fluida. Cuenta también con este puerto USB-A que nos sirve como si fuera una powerbank para poder cargar nuestro teléfono al mismo tiempo que jugamos. Si nos vamos a ajustes al apartado de gráficos, podemos ver que tenemos todo al máximo que nos permite este dispositivo. Por ejemplo, en velocidad de fotogramas lo tenemos a 30 FPS y esto no es porque este celular no soporte más frames por segundo, sino porque lamentablemente este procesador limita todos los juegos a la calidad media. En calidad gráfica lo tenemos en establecer automáticamente, aunque lo podemos poner en calidad media, que como les indico, lamentablemente este procesador lo limita y no lo podemos poner en calidad alta o calidad máxima. Tenemos una resolución 3D de 75%, vamos a dejarla en este porcentaje y más adelante la aumentamos al 100% para ver qué tal corre con los gráficos al máximo. Calidad de la textura en alta y tenemos esta opción para mostrar frames por segundo o para mostrar los FPS para que ustedes puedan ver si tenemos alguna caída o pérdida de frames. Como ven, podemos jugar Fortnite a la perfección y no tenemos ninguna caída de FPS en ningún momento, ya que todo el tiempo se mantiene entre 29 y 30 frames por segundo. Vamos a escondernos aquí mientras cambiamos la configuración de controles. Como pueden ver, podemos jugar a cualquier videojuego, inclusive los más pesados, como por ejemplo este que es Fortnite, y no tenemos ningún tipo de problema y lo estamos corriendo a lo máximo permitido, que son 30 FPS en este dispositivo. Y ya le aumente la calidad de gráficos 3D al 100% para saber si lo podemos jugar de la misma manera fluida que como lo estábamos haciendo hace un momento. Así que aún teniendo la calidad de gráficos al 100% o todo al tope que nos permite este teléfono, podemos jugar a juegos tan pesados como Fortnite de manera fluida. Como ven, también podemos jugar perfectamente a este videojuego de Call of Duty. No tenemos tampoco ningún tipo de lag perdido de frames o ningún tipo de inconveniente, ya que este juego no representa ningún tipo de reto para este celular con una GPU Mali-G57 y con 12 GB de memoria RAM. Y a pesar de que este teléfono tiene un procesador de gama media baja y un precio de un celular de gama baja, tenemos características de un celular de gama media alta. Una cámara de 64 megapíxeles, una memoria RAM de 12 GB, un almacenamiento de 256 GB, una GPU Mali-G57 y un procesador que si bien es de gama media baja, está enfocado al gaming. Podemos correr perfectamente muchos videojuegos hasta los más pesados como Fortnite y obviamente con cualquier otra aplicación no vamos a tener problema alguno con este teléfono. Para reproducir contenido multimedia, este teléfono está perfecto e inclusive está sobrado. Así que no se preocupen si lo que ustedes quieren utilizar son únicamente redes sociales o plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus y cualquier otra plataforma. Y obviamente les va a correr cualquier otra aplicación si es que ya soporta los videojuegos más pesados. Para contenido multimedia o contenido streaming, este teléfono está perfecto e inclusive está sobrado. Aunque vale mucho más la pena que inviertan en este teléfono que va a tener características de sobra a que compren un teléfono de gama baja que les va a costar el mismo precio de $1,500 pesos. Tiene una buena resolución en su cámara pero tiende a meter mucha iluminación como la mayoría de teléfonos de tiendas chinas. Lamentablemente no cuenta con estabilización de video y se nota bastante cuando estamos caminando o cuando estamos moviendo el teléfono. Y en cuestión de enfoque y desenfoque podemos ver que tiene una respuesta bastante rápida ya que en cuanto ponemos la mano se enfoca perfectamente. En cuestión de cámara fotográfica vemos que tiene una excelente calidad y que capta gran detalle de lo que estamos tomando. Este celular Oscar Tiger 12 tiene un precio original de $3,300 pesos y un precio del Black Friday de 1976. Además la tienda nos va a aplicar un descuento automático de $240 pesos y adicional vamos a poder aplicar este cupón VR180 para obtener $180 pesos de descuento. Así que al final vamos a poder comprar este teléfono con 12 GB de memoria RAM un almacenamiento de 256 GB una cámara de 64 megapíxeles y muchas otras características por este precio de tan solo $1,500 pesos. Solamente tienen que añadir a su carrito el artículo que sea de su interés dan clic en este botón que dice ir a la cesta y después clic en este botón que dice pagar. Les va a aparecer automáticamente este descuento de $240 pesos que equivale a $60 pesos de descuento por cada $300 pesos de compra. Y además otro descuento de $180 pesos aplicando el cupón que les voy a dejar en la descripción y en el primer comentario. Y de esta manera es como ustedes pueden aplicar estos descuentos para comprar cualquier artículo que sea de su interés. En la descripción les voy a dejar otros cupones con descuentos más altos para compras mínimas también más altas. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Como siempre espero que les haya gustado pero sobre todo que les haya sido de mucha utilidad. Ya saben que les mando un saludo a cada uno de ustedes y nos vemos hasta dentro de un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!